Y siguen llegando las buenas noticias para los jóvenes que aspiran a ingresar a la Universidad Nacional Cede La Paz. Este importante claustro universitario iniciará labores académicas con más de 70 programas de pregrado a través de una admisión especial para los cesarenses. Con un programa especial de admisión y movilidad académica PEAMA, exclusivo para 2.000 estudiantes egresados de instituciones educativas oficiales del Departamento del Cesar, dará inicio a la Universidad Nacional de Colombia Cede La Paz. El programa PEAMA es un programa de admisión y movilidad, es decir, el estudiante escoge cualquier carrera que hay completa en las sedes, digamos, que llamamos andinas, se inscribe a esas, concursa con sus mismos congresistas.